Valle de Upar se prepara para vivir la mejor experiencia a través de la Media Maratón Valle de Upar. La Media Maratón se va a realizar Dios mediante este 17 de octubre. Es el primer evento de esta actividad deportiva que realizamos acá en Valle de Upar. Vamos a contar con la presencia de 800 atletas en su gran mayoría de diferentes partes del país. Y bueno, es la primera versión, esperamos que nos acompañen todos los vallenatos. Bueno, el recorrido está planteado inicialmente para salir desde el Parque de la Leyenda Vallenata. La idea es integrar las partes turísticas acá de Valle de Upar, porque realmente queremos vender a la ciudad, adicionar al tema del folclor, queremos venderla como una ciudad deportiva y como una ciudad turística. Valle de Upar es un referente nacional que debemos posicionar. El objetivo principal de este evento es institucionalizarlo. Queremos realizarlo una vez al año. Entonces, Dios mediante, esperamos que con esta versión va a ser todo un éxito para que el próximo año congreguemos más de 800 atletas. Bueno, el cierre de inscripciones fue el 19 de septiembre, pero hemos tenido una acogida en redes sociales y nos han escrito bastante que quieren todavía muchos participantes inscribirse a este evento. Y decidimos extenderlo hasta el día de hoy. Entonces, todavía están a tiempo. Si gustan, pueden inscribirse en Instagram, en arroba media maratón Valle de Upar. Ahí está el link publicado o en la página www.mediamaratonvalledeupar.com. Tenemos premios en efectivo para los tres primeros lugares de cada categoría. Vale la pena resaltar que tendremos categorías de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y de 21 kilómetros. Los premios que son en efectivo son para los tres primeros lugares en las categorías de 21 kilómetros y de 10 kilómetros. Tendremos categorías de 18 a 39 años y de 40 años en adelante, tanto para género masculino como para el femenino.